¿Qué pasa con la administradora del mercado de Chancay, Isabel Leiva? El día de mañana se va a realizar una fumigación. Efectivamente, señor, el día de mañana damos inicio a la tercera fumigación programada para el mercado. Ya se sabe que es con la finalidad de algunas enfermedades que se pueden conseguir por los microbios. Entonces, estamos acompañadas con la dirección de la doctora Nancy Rojas Tazaico, quien es la encargada de verificar el estado de las carnes y otros que se venden aquí en este mercado. Usted manifiesta, esta es la tercera fumigación, lo que va del año. Sí, lo que va del año es la tercera, nos falta la cuarta, que es la última, programada para el mes de diciembre. Estamos conversando con los comerciantes a fin de que brinden las facilidades. Ellos saben que no deben de venir a trabajar el día de mañana y esperar una hora prudencial para poder reincorporarse a sus labores. ¿Entonces han comunicado a los comerciantes acerca de esto? Por supuesto, han estado entregando los comunicados escritos, también a los medios de comunicación a través de notas de prensa de parte de la municipalidad. Y el día de mañana, pues, lo único que necesitamos es el apoyo de Serenajo y de la policía, porque algunos no entienden que no se debe vender, es un peligro. Cuando ustedes realizan los trabajos, las personas que venden siempre se ponen en otras calles. ¿A vender eso está permitido? No, eso no está permitido. Justo en los comunicados se les está indicando que se va a proceder a ocupar. Tú sabes que a la hora de fumigar todavía tenemos aire y el químico siempre es jalado. Entonces puede llegar a los productos y sin querer se pueden intoxicar las personas que adquieren el pollo, pescado o verduras en la calle. ¿El día de hoy se ha realizado la colocación de los cebos? Sí, el día de hoy se ha procedido a colocar los cebos en todos los puestos. Y a su vez se va sensibilizando a los comerciantes para que entiendan que deben dejar de elaborar un día. ¿Desde qué hora de mañana empiezan los trabajos? Desde las 8 de la mañana. ¿De las 8 de la mañana? Sí. ¿No está permitiéndose vender el día de mañana? Está prohibido. ¿Alguna persona que regresa en las tardes? Lamentablemente no se encuentra con el personal necesario. Y algunos son intransigentes y vienen. No quieren perder ni siquiera medio día. Entonces mañana así nos vamos a poner fuertes y tratar de que se respete. Hay un reglamento, una ordenanza y tienen que respetar. Lamentablemente al que no acate se le va a tener que aplicar una sanción. Suspenderle sus labores o algo por el estilo. Hay una noticia. El día de mañana también se va a empezar a limpiar la sección cocinería. Hola. Porque está pura grasa. Entonces ya se va a mandar a arreglar ahí un pórtico, unas columnas. Que van a empezar a trabajar a partir del día lunes. Y le estamos pidiendo a las señoras que expenden comidas que nos brinden facilidades. Guardar sus vitrinas, colaborar yéndose un poquito más temprano. En todo caso vamos a tener que cerrar las puertas y empezar a laborar a las 6 de la mañana con el personal obrero asignado para poder dejarles ok. Porque ya eso constituye un peligro. Hay una columna que está por caerse. Y no queremos víctimas que sean los mismos comerciantes o las personas que vienen a ingerir sus alimentos. Y no queremos víctimas que sean los mismos comerciantes. ¡Gracias! Gracias por ver el video.